Hoy viernes primero de mayo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó un decreto, un decreto en relación a combatir el trabajo infantil. El mandatario aseguró que este es un gran paso en el camino de un convenio internacional. Afirmó que cada vez son menos los niños que trabajan en México y reconoció la labor de los trabajadores mexicanos que dijo, contribuyen a mover a nuestro país. En este espacio de convivencia, de diálogo, de acercamiento y sobre todo de compartir esfuerzos, cada uno en su espacio de actuación para realmente promover el desarrollo, el progreso, el bienestar de nuestra nación. Quiero agradecer también aquí la presencia hoy de las y los legisladores federales que nos acompañan y quienes han ratificado el acuerdo que hace un momento he promulgado precisamente para establecer este compromiso con respecto a la edad mínima del trabajo, 15 años, que es la edad que aquí debemos de promover y establecer y evitar que niñas y niños a menor edad estén hoy siendo empleados y eventualmente sujetos de explotación.